Hola, bienvenido, bienvenida a mi canal. Es Vox Populi que el router de Movistar es bastante malo, pero como aún sigue siendo, por una u otra razón, la puerta de enlace predeterminada en muchos hogares, y yo creo que no está tan mal, en este vídeo voy a mostrar un montón de trucos para sacarle el máximo partido. Pero antes de comenzar, me gustaría invitarle a que se suscriba a mi canal, me dé un like, comparta el contenido y active la campanilla de notificaciones. Muchas gracias. Miren, en primer lugar vamos a ver en detalle las especificaciones técnicas del HGU. Como pueden observar, hay cinco modelos diferentes y dos generaciones, 2015 y 2017, fabricados por las compañías Mitrastar y ASCII, cuyos specs son incluso superiores a routers de otras marcas de similares características y precio. Así pues, afirmar que el HGU de Movistar es un router bastante malo, es inexacto, por lo que yo prefiero decir que es un router básico y limitado, pero sencillo de usar y correcto en las funciones para las que fue fabricado. Ahora vamos a entrar directamente en la conexión Wi-Fi del HGU, que es el principal motivo de las quejas de los clientes. El primer truco que voy a darles es que ubiquen el HGU en un lugar despejado y tengan en consideración que algunos materiales como el ladrillo, el hormigón y el pladur tienen un efecto muy negativo en la propagación de la señal inalámbrica. Además, tengan también en cuenta que Wi-Fi 4 es mejor que Wi-Fi 5 para distancias largas y que pueden seleccionar el canal de transmisión manualmente para minimizar el efecto negativo de las interferencias. Otra cosa muy importante para conseguir una buena conexión Wi-Fi es la calidad de su teléfono móvil, tableta o computadora. Como se puede leer, todos los módulos Wi-Fi no son iguales. Por lo tanto, solo se puede aprovechar toda la capacidad de su red inalámbrica con un dispositivo moderno. Por último, observen que el HGU, por su propio diseño, no es apropiado para viviendas de dos o más plantas. Si usted no dispone de presupuesto para comprar un repetidor o sistema MASH, hay antenas Wi-Fi USB de alta ganancia que podrían apañar el problema de una forma económica. Ahora, vamos a continuar con los trucos para mejorar la experiencia de uso o de usuario. El primer truco es configurar un buen servidor DNS para que los nombres de dominio se resuelvan rápidamente. Usar un servidor DNS lento puede hacer que la conexión a Internet funcione realmente mal. Además, si varias personas tienen que trabajar al mismo tiempo con sus computadoras, es mejor que no usen programas P2P, ya que antes o después terminarían saturando el router y arruinando la conexión a Internet de todas las personas conectadas. ¿Y cómo se comporta el HGU en el gaming? ¿Sirve el HGU de Movistar para jugar a los videojuegos? Bien, de manera general, no. Pero si usted conecta su videoconsola por cable y utiliza todos los recursos exclusivamente para jugar, entonces quizás sí. Otro asunto muy importante es usar un servidor VPN para acceder desde fuera a los recursos compartidos de su red. En mi canal hay dos vídeos donde explico detalladamente cómo instalar uno muy económico y hacerlo funcionar junto al router de Movistar. Por cierto, realicen siempre una copia de seguridad antes de hacer ningún cambio en el HGU. En mi canal pueden encontrar un vídeo donde explico cómo se hace y también dos vídeos más sobre cómo reiniciar y resetear el router a valores de fábrica. Y para terminar, déjenme decirles que si tienen problemas con las luces del panel frontal, en mi canal también pueden encontrar otro vídeo sobre este tema. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!